Me dio rabia que esta chica me haya interrumpido y llevado, que después me dije a mi mismo cuando volvía para acá para pedirle a mi familia, que tonto, que tonto, que tonto. Pero me entendés ahora por qué te digo que yo creo que me buscaban a mi? Yo creo que si yo hubiese ido, al contrario, yo creo que si yo hubiese ido hubiéramos terminado los dos mal. Me parece que no te pasó nada precisamente porque yo no subí. ¿Entendés ahora cómo es? Si yo subía al auto nos limpiaban a los dos, si yo no subo no tiene sentido hacerte nada porque queda un testigo. ¿Comprendés eso? Hay una cosa que yo dije siempre en mi vida, yo quiero vivos a mis enemigos y a mis amigos porque a mis enemigos los quiero enfrentar en un tribunal, no soy un asesino como ellos. Eso lo dije siempre.